Ya ustedes saben que si ustedes ven un Uber con estilo, que les habla en diferentes acentos, Rodolfo, ¿qué estás haciendo, Rodolfo? Acomodándome el zapato. Él se está acomodando el zapato en cámara. Cualquier cosa que uno no debería hacer, él la va a hacer. Mira. ¿Cuándo tú has visto alguno de mis programas? Tú has estado en mis programas. ¿Cuándo tú viste alguno de mis programas serios? Ninguno. Yo recuerdo en una oportunidad, en una reunión, con unos altos ejecutivos de un canal muy reconocido en Venezuela, que me dijeron, pero tienes que ser serio. Le dije, búsquense a otro. Exacto. Porque yo serio, yo no sirvo desde el punto de vista de la masculinidad. ¿Qué opinas tú de la feminidad? ¿Qué opinas tú de lo que está sucediendo actualmente? Yo no sirvo para eso. Óyeme, entre teatro, entre televisión, radio, ¿qué es lo que más extrañas, Rodolfo? La televisión y la radio. Y la radio, ¿verdad? Teatro lo he hecho aquí, televisión lo he hecho aquí, la radio lo he hecho aquí también. Pero lo que más extraño es nuestra radio y nuestra televisión. Tal cual. Sí, se extraña muchísimo. Programas como El Guiso, Noche de Perros, que fueron esos programas emblemáticos de Rodolfo Gómez Leal. ¿Qué te recuerdan? ¿A qué te saben cuando te los nombramos? Fue una época tan bonita, tan buena, que había tanto, tanto que dar en una televisión venezolana que tenía tanto que ofrecer. Primero que nada, fueron programas que tuvieron un excelente rating, no porque yo esté sentado aquí, ni porque para todo el mundo, todo mi programa fue el de los mejores ratings. Pero tuvo muy, muy buenos ratings. Recuerdo que Noche de Perros fue un programa que fue un triunfo muy, muy grande, sobre todo para Televen, que era el canal donde estábamos. Que se transmitía a qué hora, súper tarde. 11 de la noche. Sí. Pero en ese programa estábamos una partida de desgraciados que hacíamos de todo. Estábamos Jean Paul Leroux, estábamos Enrique Lazo, Canache, Stay Free, Carlos Mata y Gloria y yo. Guau. Gloria era la que supuestamente abría la puerta de nuestro apartamento donde vivíamos todos, pero cada uno era más perro que el otro. Exacto, no sabíamos quién ganaba ahí. Después se hizo la contraparte donde también participé, que era la Rottenmeier. De acuerdo. Que era con, era Josué Gil. Sí, que se disfrazaba. O sea, tenía su caracterización. Con Doña Gumercinda. Y era con Nani Montero y Eva Egbal, que Dios la tenga en su gloria. Oh, guau, sí, señor. Ro, bueno, te viniste para acá hace siete años. Tus redes sociales las mantienes súper activas y con todo el estilo comediante, ¿no? Totalmente, totalmente. Este te catapultó mucho hace como un año el hombre este que te parece... Ah, Jean Lucas, sin Lucas. Jean Lucas, demasiado. Sin Lucas va aquí, porque... Sin Lucas. Fíjate, yo tenía un programa de radio aquí con... Éramos David Comedia, Clary Stineo y yo. Sí, que fui... Fuiste, tú fuiste a ese programa, sí. Ah, te invitaste, sí. Y David un día me dice, ¿tú te pareces a Jean Lucas Baki? Yo le digo, tú estás loco. Pero el primero que puso una foto en las redes, comparándome a mí con Jean Lucas Baki, fue Vudú. Vudú. Fue Vudú. Fue Vudú que puso una foto mía y al lado puso una de Jean Lucas Baki y le dijo, el viejo desgraciado, este se parece a este. Vaya, no. Hijo, hermanito Vudú. Y desde ahí le sacaste puntica, hiciste tus sketchs, tu cosa. Muchacha, plata le he sacado yo a Jean Lucas. Plata, o sea que ya tienes varias lucas. Ah, no, le estoy mamando y loco. Ah, yo no creo. Mira, Rod, y además ahorita tienes a un personaje que no me pongas así que me desconcentra, vale. La señora esta como de la religión, ¿cómo se llama eso? Lo estaba viendo anoche. No, pero eso fue un... Un sketch en particular. Un sketch que hicimos que, por supuesto, siempre en las redes hay que estarse renovando, 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 porque la competencia es extremadamente grande y siempre hay que estar renovando, 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 renovando. Y hace poco hicimos un sketch de una cosa que, bueno, tú sabes que en las redes te ganas enemigos y te ganas amigos. Me lo vas a decir hace poco. Pero hay más puritanos en las redes. Oh, bueno, que tú te metes... Eso es algo unical. Que el señor, que el señor, que el señor, miren, señor, yo más católico, más buena que gente que yo no hay. Eso es verdad. Entonces yo... No, que sea... Yo sí, yo les pongo a los heires, van para afuera y bloqueados. De una vez, ¿no? De una vez, sí. No, pero me consta... Ahí donde ustedes lo ven, tómate el agua, está fría. Oh, helada. Ay, mira, vamos a terminar con una... Nos encanta que estés aquí en los hispanos unidos. Yo tengo... Esta entrevista tengo que hacer dinámica, porque si no... Los hispanos unidos suena como que un chingo estuviera diciendo los Estados Unidos. Ah, no, un niño. También, valio. También. Unidad de todo. Mira, Ramón. Muerte de lado. Mira, voy con unas preguntas. Muñaña. Voy, voy. Dígame. Signo zodiacal. Cáncer, no creo en eso. Ok. O sea, que no te defines con tus signos. Cero. Dulce o... Espérate, espérate. Los signos zodiacales. Vamos a preguntar un poquito. Cáncer. Hoy vas a tener una mañana esplendorosa. Número de suerte, cuatro y dos. Va a ser un día espectacular. No dejes que las nubes te opaquen. ¿Quién escribe eso? Rodolfo, hay una cantidad de astros en el cielo, en el universo. Y esto, esto se estudia. Tomó, tomó, tomó. No, yo no he tomado nada. Ni agua. Por eso, no, aquí sí hay. Mira. Entonces. Dulce o salado. Dulce. Ok. Lo más retador de ser papá. Ser buen papá. Ser buen papá. ¿Te consideras buen papá, Rod? Totalmente. Lo es, lo es. Me, me, me... ¿Cómo se llama? Doy fe de eso. Tú has vivido conmigo el crecimiento de mi hijo y sabes que desde Chamo yo soy un excelente padre. Sí, ya te pasó, ¿no? Sí, vale. De estatura. Una cosa buena, pues. ¿Te levantas de buen humor o mal humor? A veces de mal humor. ¿De verdad, Rod? Sí, sí, sí. Bueno, pero yo soy un ser humano. Todos tenemos momentos de alegría, todos tenemos momentos de amargura, de tristeza, de todo. Uno porque es comediante, no, uno no tiene mal humor. Yo recuerdo que una vez haciendo un programa, y nosotros teníamos en radio un programa que éramos Emilio, Laureano y yo, que se llamaba Que Broma Tan Seria. Ajá. Y esa misma pregunta se le hicieron a Emilio, y cuando le preguntaron eso a Emilio, Emilio le dijo, tú te bañas todos los días. Y la persona le dijo, un día sí y un día no. Así soy yo. Ay, de una vez. Así soy yo. Mira, ¿qué no puedes dejar de tener cuando dejas tu casa? ¿Entendiste la pregunta? Sí, bueno, el alemán lo estoy empezando a manejar ahorita, pero... O sea, siempre tienes que tener algo que no se te puede quedar en la casa. Dios. Bonita respuesta. ¿Perfume favorito? Aramain Amber Aud. Eso existe. La gente está inventando ahorita. No, no, se llama Aramain Amber Aud. Así se llama. Bueno, si alguien lo encuentra, me manda una fotito. Aramain Amber Aud. Vacaciones soñadas, ya las he tenido. Hay sitios que me han gustado mucho, pero mi sitio favorito ha sido Santorini. Ah, bello, por supuesto. ¿Qué querías hacer cuando eras niño? Piloto. Oh, wow. ¿Algún superpoder que quisieras tener, Ro? Sí, acabar con el hambre en el mundo. Muy bonito. A ver, ¿qué harías si un desconocido te besara en la calle, Rodolfo Gómez Leal? Si es un desconocido, le meto un mawashi en la cara. Si es una desconocida, se lo acepto. Oh, muy bien. Bien definido. ¿Qué es lo que te pone más nervioso? Quedarme sin real. Creo que... Sí, cuando estoy mamando. Dios mío, ¿con qué pago? La renta, los biles, la fa... ¿Qué es lo que más extraña de Venezuela? Venezuela. La que yo viví, no la actual. La que yo viví, en la que tú y yo crecimos, en la que tú y yo nos desarrollamos, en la que tú y yo estudiamos, en la que usted vivió y en la que usted se desarrolló y en la que usted tuvo el poder y la capacidad de ser quien es hoy en día. No la actual. La actual, lamentablemente, tengo que decirlo, sin nada que me quede por dentro, no la extraño. Bueno, para eso están los hispanos unidos, para mantenernos con esas raíces, no solo de Venezuela, sino de todos estos países que conforman nuestra Latinoamérica hermosa. Mi Rodolfo, gracias por haber venido. No, mi vida, a ti, gracias por la invitación. Que te vaya muy bien en tu programa hispanos unidos y recuerden no pelárselo nunca por aquí, por EBTB. ¿Quién me estará llamando? Ya te voy a atender, que estoy en un programa de radio. Vamos comerciales y al regreso en moda con César Perdomo y un invitado muy especial. No se vayan. Bienvenidos a Optimum Imaging, el consultorio radiológico más avanzado de la ciudad. Contamos con tecnología de última generación para brindarle radiografías precisas y detalladas. Ofrecemos MRIs y rayos X de manera inmediata. No tienes que hacer citas. Pase por nuestro consultorio en cualquier momento y será atendido de manera rápida y eficiente. Visítenos hoy y síganos en nuestras redes sociales. Arroba Optimum Imaging. Los accidentes pueden pasar en un instante y la recuperación de ese accidente es la clave para el progreso de su salud. En Spinex llevamos años ayudando a nuestros pacientes en el proceso de recuperación por un accidente. Trabajando en equipo para que puedas dejar el dolor atrás y vivir la vida al máximo. Visítanos hoy y comienza tu camino hacia una mejor salud. Visítenos hoy y comienza tu camino hacia un accidente. Visítenos hoy y comienza tu camino hacia un accidente. Visítenos hoy y comienza tu camino hacia un accidente. Visítenos hoy y comienza tu camino hacia un accidente.